¡Hola equipo! Se acabaron las navidades, se acabó la época de las comilonas, la época de los excesos y es hora de que paguemos por nuestros pecados. Ahora comienzan los remordimientos, que seguramente que muchas tenéis, algunas tendréis, yo no porque todo lo que me como, me lo como muy a gusto, pero entiendo que mucha gente se pone enero como, bueno, como punto de partida para empezar una vida más sana o para hacer ejercicio o para apuntarse a alguna actividad. Pero sé que muchas, por falta de tiempo, por los niños, el trabajo, no encuentran esa horita para acercarse al gimnasio o incluso que algunas no os atrevéis a apuntaros todavía porque os da pereza, porque os da vergüenza. Entonces, por eso, os traigo una rutina de media horita muy sencilla que vais a poder hacer en casa, sin grandes cosas y sin mucho espacio, porque como veis, lo voy a hacer aquí, que esto es mi comedor, es esto, es lo que veis. Una es pobre y es lo que hay. Pues en este espacio y con cuatro cosillas vamos a trabajar. Diez ejercicios, un minuto cada ejercicio, pequeño descanso, repetimos y entre calentamiento al principio y estiramientos al final, ya tenéis media hora para empezar a acostumbraros, para sudar como un cochinillo y para sentiros bien. Para que no se haga muy largo, voy a grabar los diez ejercicios una vez. Luego, como se repite una segunda vez, pues lo volvéis a poner si lo hacéis conmigo. Calentamiento casero. Voy a pasar un poquito a la aspiradora y a recoger un poquito esto y ahí entramos en calor, que la faena de casa, eh... Cuidado, vamos. I want to break free 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 from your lies You're so self-satisfied I don't need you I've got to break free God knows God knows I want to break free I've fallen in love I've fallen in love for the first time This time I know it's for real Comienzo trabajando bíceps con la ayuda de dos botellas de agua de litro y medio Mantengo los codos siempre cerca del cuerpo El abdomen apretado La espalda recta y los hombros rotados hacia atrás No hago el balancing con la espalda Y mantengo las lumbares protegidas La espalda recta y los hombros rotados hacia atrás Y mantengo las lumbares de agua de litro y medio Y mantengo las lumbares de agua de litro y medio Y mantengo las lumbares de agua de litro y medio Y mantengo las lumbares de agua de litro y medio Y mantengo las lumbares de agua de litro y medio Y mantengo las lumbares de agua de litro y medio Y mantengo las lumbares de agua de litro y medio Y mantengo las lumbares de agua de litro y medio Y mantengo las lumbares de agua de litro y medio Y mantengo las lumbares de agua de litro y medio Y mantengo las lumbares de agua de agua de litro y medio Utiliza una garrafa de agua de 6 litros para trabajar un poquito de piernas. Con los pies a la anchura de las caderas doy un paso bien grande atrás y flexiono las dos rodillas acercando la de atrás hacia el suelo y procurando que la de delante no sobrepase la punta del pie. Cuando llego a 30 segundos cambio de pierna. Seguimos con un ejercicio cardio un poquito intenso. Comienzo el movimiento con una sentadilla donde cojo impulso con los brazos hacia atrás y salto propulsándome hacia arriba como si quisiera tocar el techo con las manos. Como veis cansa un huevo. ¡Suscríbete al canal! Seguimos trabajando brazos, en esta ocasión los hombros. Hacemos elevaciones laterales, subiendo las botellas más o menos hasta la altura de los hombros, pero sin pasarnos. Manteniendo siempre una ligera flexión en los codos. Y, igual que hacíamos en el bíceps, apretando siempre el abdomen y evitando hacer el balancín con la espalda. Para este ejercicio de piernas vamos a utilizar cualquier trapo que tengamos por casa. Con un pie en el suelo, colocamos el otro sobre el trapo y deslizamos el pie hacia afuera y hacia adentro, intentando llegar lo más abajo posible. Cuando llegamos a 30 segundos, cambiamos de pierna. ¡Briga! ¡Briga! ¡Ahí va a ir a! ¡Todo bruto! ¡Vamos a chuchar! Ahora un poquito de trabajo abdominal Trabajo con la espalda fuera del suelo Pero con apoyo de las manos Acerco el pecho a las rodillas Y las rodillas hacia el pecho Y cuando bajo la espalda hacia el suelo Estiro las rodillas Utilizo la silla para jugar un poquito Con los pies dentro y fuera Realizamos fondos de tríceps en una silla Colocamos las manos en el borde Con los deditos hacia delante Y flexiono y doblo codos Manteniendo siempre El culo cerca de la silla Y la espalda bien recta No es un movimiento de culo No es un movimiento sexy Es un movimiento de brazos Los codos se flexionan hasta los 90 grados Y una vez ahí Empujo hacia arriba ¡Gracias! 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 Volvemos a un trabajo intenso Un trabajo de cardio Con las manos en el suelo Y acercando las rodillas al pecho Primero una y luego la otra Intentando pues ir lo más rápido posible Y procurando que el culo esté abajo Aquí casi me muero Vamos con un trabajo de espalda Con ayuda de la silla Y la garrafa de agua Coloco una mano Y una rodilla en la silla Intentando tener la espalda Recta Alineada al menos Y con la mano que me queda afuera Tiro hacia atrás Es un movimiento de remo Intentando Que el codo pase lo más cerquita posible Del cuerpo ¡Gracias! 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 Último ejercicio Un trabajo de core Donde trabajamos tanto abdomen como espalda Con la ayuda de dos trapitos Igual que el que utilizamos antes Nos colocamos boca abajo Con apoyo sobre los codos Y las puntas de los pies Mantengo una línea recta en el cuerpo Y voy jugando un poquito con los pies Hacia afuera y hacia adentro Y las puntas de los pies ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Espero que os haya gustado la rutina, que hayáis podido hacerla y terminarla. Si veis que es muy durilla al principio, hacéis solo una primera tanda con los 10 ejercicios y lo dejáis en 20 minutillos. Y más adelante pues ya hacéis dos tandas y hacéis esos 30 minutos. Si es así, habéis podido conseguirlo, os lo habéis ganado. Por algo de amor, ejercicio, ¿no? Esto no es en vano, todo se hace por algo. ¿Yo por qué hago ejercicio? Pues para después poder comer. En fin, os mando besos, que lo hagáis, que comáis cusanes de chocolate, que además de hacer ejercicio hay que disfrutar de las cosas buenas. ¡Muchos besos!